I'm fist-bying with fire, just to get close to you Chamal 5300-961, Línea Directa Pop Radio 96.1 Rosario Mundo Construcción, un programa semanal, jueves de 20 a 21 en Radio Pop Rosario 96.1 Con la conducción de Tati Pautroni y la producción general de Fabián Caporalini Un espacio para la difusión de la obra pública y privada Entrevistando especialistas y empresarios de sectores que marcan el pulso de la ciudad y la región Con la presencia de profesionales, exponentes del desarrollo edilicio y urbanístico Boletines de actualización semanal, asesoramiento en la construcción de casas, edificios, fábricas e inmuebles Orientación sobre sistemas, herramientas, maquinarias, tecnologías, equipamiento y materiales Novedades técnicas, científicas y de mercado Tendencias de innovación, información de patentes y ferias Una obra con la actividad de diversos rubros, obras de ingeniería civil y vial Infraestructura hidráulica y arquitectura en general Muy buenas tardes, el placer de saludarlos Tati Pautroni, en vivo, en el aire de La Pop, aquí en los estudios de Calle Corrientes Al 715, en el 96.1 y obviamente en todas las aplicaciones Para escuchar esta programación Estamos iniciando Mundo Construcción Después de que el señor Burgués llegara un poquito tarde en el arranque de este ciclo Hemos tenido suerte, no solo con las presencias y los invitados Sino con la puntualidad para darle el orden que este programa pretende Así que ya tenemos al invitado, ya lo vamos a presentar Antes, obviamente saludar a nuestra operadora Pone en el aire este programa a Cecilia Contreras En la producción, la arquitecta Jorgelina Celie Y el abrazo y el saludo al amigo, al hermano de La Vida Que ya pronto lo tendremos aquí Y después de las 9 también Como seguramente serán los jueves de este año Que hemos iniciado, sin vacaciones, en Mundo Construcción Bueno, se derrite la ciudad, hace muchísimo calor Por eso valoramos mucho la presencia del invitado De quien ya voy a presentar Pero antes de eso, comercialmente, iniciamos este programa Transporte Barcelona Unidades de larga distancia para el transporte diarios Equipadas con seguimiento satelital las 24 horas Nuestro centro de control de tráfico monitorea permanentemente La ubicación exacta de su carga Y el tiempo de llegada a su correspondiente destino Logrando así, su mayor tranquilidad Su producto se entregará seguro y en los tiempos acordados Pasco 350, Rosario Teléfono 4822-182-482-4987 Transporte Barcelona Señalar SRL Fabricante certificado y distribuidor autorizado de Avery Denison Para señalización vial y de seguridad Fabricamos carteles, señales, ménsulas, pórticos Columnas de alumbrado y estructuras metálicas Distribuimos láminas reflectivas, tachas reflectivas Y sistema de impresión digital Traffic Jet Presentes en proyectos de infraestructura Minería, petróleo, FFCC y gasoductos en todo el territorio nacional Nuestros clientes Dirección Nacional de Vialidad Vialidades Provinciales, municipios, comunas, concesionarios viales y empresas constructoras Dirección Brasil 151, Rosario Teléfono 457-4577 Señalar SRL Estación de servicio OIL De Laboranti Sociedad Anónima Lubricantes, combustible GNC Servicio de bar las 24 horas Envío de combustibles a Granel en destino Aceptamos tarjetas de crédito Ruta Provincial 18 y Nacional A012, Piñero Teléfono 492-7241 Estación de servicio OIL JMN Especialtis de Argentina Sociedad Anónima Venta de escorias Fabricación y ventas de productos de última generación para estabilización de suelos Control de polvo y bacheos Producto DAS-SIL y DAS-SIL-PLAS en todas sus variantes Para calles, accesos de country y entrada para campos JMN Especialtis de Argentina Sociedad Anónima Parque Industrial Comirza San Nicolás Teléfono 0336-4461-009 0336-466-5681 Fin Espacio Publicitario Chamal 5300-961 Línea directa Pop Radio 961 Rosario Mundo Construcción Jueves de 20 a 21 por Radio Pop Con Tati Paultroni Y Fabián Caporalini Arrancamos el programa con una bomba Me parece que vamos a tener problemas Con el nombre de este programa Pero el agradecimiento a la sinceridad que nos están avisando Bueno, Ricardo, agradecerle su presencia Sé que son fechas difíciles Hay mucha gente de vacaciones Hay gente que está trabajando como usted, muy ocupada De hecho estuvo en Buenos Aires Y bueno, queremos agradecerle también al amigo Marcelo Burgues Que ha hecho la producción y nos ha gestionado esta nota Así que al ingeniero Ricardo Griot Le agradecemos que esté aquí presente en los estudios de Mundo Construcción ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias por la invitación No, por favor Y solamente te corrijo No soy ingeniero, soy abogado Bueno, recién me lo dijo fuera de micrófono Pero... Pero bueno, es un error de arrastre por mi padre Es ingeniero y se llama Ricardo también Ah, bien Esta información Porque ahora voy a contar un poco Que usted es el titular de PECAM Es lo que estaba publicado Ah, pero viene de herencia Bueno, gracias por la salvedad Y bueno, obviamente contar Que Ricardo, además de ser expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Rosario Es el actual vice de la Cámara Nacional PECAM Sociedad Anónima Continuadora de la empresa Unipersonal del ingeniero Ricardo Griot Ahí está Su fundador Que comienza sus actividades en el año 1967 Dedicándose principalmente A la ejecución de edificios de propiedad horizontal Edificios industriales Y comerciales para distintos tipos de Comitentes privados En el año 1987 Conforma la actual Sociedad Anónima Estructura Social Que le ha permitido la participación Y posterior contratación En obras públicas municipales Provinciales y nacionales En los últimos años Se ha convertido en una de las más importantes Empresas constructoras de la región centro Liderando y ejecutando proyectos de envergadura Icónicos de la provincia Tales como el Molino Franchino Con su sistema de óvedas cáscara Desarrollado en la década del 40 Por el arquitecto Amancio Williams En la ciudad de Santa Fe Y en el centro municipal Distrito Sur en la ciudad de Rosario Obra del mundialmente reconocido Arquitecto portugués Álvaro Siza Asimismo PECAM Sociedad Anónima De manera individual O en Utes Participa de grandes obras De infraestructura Trascendentes para la región Tales como La terminal de Omnibus Mariano Moreno De la ciudad de Rosario El aeropuerto internacional de Rosario Arquitectura hospitalaria Nuevo hospital Iturraspe Y SEMAFE De la ciudad de Santa Fe Obras de infraestructura Acueducto Norte Uno Provincia de Santa Fe Desarrollos urbanísticos En la ciudad de San Nicolás Ciudad de Santa Fe Paraná Granadero Baigorria Bueno Estos desarrollos Comprenden La ejecución De 761 viviendas En edificios de altura Monoblocks Viviendas individuales Y duplex Según los diferentes Proyectos arquitectónicos La experiencia De sus equipos técnicos Y la solidez De sus cuadros dirigenciales Han propiciado Un crecimiento sostenido En el tiempo Proyectando la empresa nacional E internacionalmente Bueno Hecha la presentación De la empresa Ricardo Bueno Ahora si Hablar un poco De lo de usted De su especialidad Como Evalúa Este año Que se fue Hace un par de semanas Y personalmente Y empresarialmente Cuáles son las expectativas Que tienen Para el 2018 Bueno A ver Vamos En orden En el 2017 Nuestro sector En general Y mi empresa En particular Bueno Tuvo un crecimiento Sobre todo Puntualizado Con el 2016 Que hay que hacer La salvedad Que el 2016 Fue un año De acomodamiento De muchas variables Sobre todo En el país En general Y en la construcción En particular Por lo cual Es un crecimiento Importante Que hubo en el 2017 Te hablo En este caso En general Te diría Como cámara nacional Que como Empresario Como mi empresa Y bueno Obviamente El rebote Como todos decimos La industria De la construcción Acompaña En los crecimientos También Las caídas Siempre Crecen un poco más O decagan Un poco más También En este caso La caída De la actividad Ha sido importante La construcción No fue Me refiero En el 2016 Ajena a esto Pero hubo Un fuerte rebote Un rápido Recomodamiento Y apenas Algunas variables Que tienen que ver Con recomodamiento De contrato A nivel nacional Con impulso En la provincia Con un poco De distintas variables Reboto muy rápidamente Y la verdad Que terminamos Con un crecimiento Muy significativo En todas las En todos los segmentos De la industria Básicamente Muy motivado Por la obra pública Y también Acompañando Empujando La obra privada Eso a nivel general Sí En particular La empresa Fue un año Muy importante Y significativo De este mismo Punto de vista Obviamente Está muy inmerso Como bien decías En el esquema De construcción Importante Tanto De región centro Como ya te diría Del país Esta información Por ahí Es más atrasada Estamos trabajando En 5 provincias En 15 ciudades Hay que actualizar La paz Ya estamos un poco Ardenándonos Pero sobre todo Con nuevos proyectos Que tienen que ver Con Quizás Lo iremos Desarrollando Pero tiene que ver Con lanzamiento En desarrollos privados Y tiene que ver Con inversiones Que tienen que ver Con el sector Pero no directamente En construcción Sino con Con la visión De futuro Que tenemos Hacia donde va La construcción Así que Fue un año Importante Y creemos Que Que bueno Tenemos muchos Proyectos lanzados Y que obviamente En la medida Que el país Siga avanzando Creo que nuestro Camino Nuestra empresa Va a seguir evolucionando Y acompañando Este crecimiento Lo escuchaba Disertar Supongo que en algún Fore Hablaba del déficit De vivienda Y le ponía Una cifra De 120.000 viviendas Por año Para el país Y de ahí Un poco más allá Que Argentina Posee un déficit De 1.600.000 Casas Y que además Otras 2.200.000 Necesitarían Refacciones O tener mejor Infraestructura Que es Un 28% De los hogares Del país Que desafío Para el empresariado Y también Para el gobierno Si La verdad Como vos decís Esas cifras Son tan amplias Que es difícil Este Dimensionarla La verdad Que los 120.000 Es solamente El nivel De construcción Que deberás Hacer Para tomar La nueva persona Que se incorpora O sea Para no aumentar El déficit Tiene que construir 120.000 viviendas Por año Cosa que no se construye Por lo cual Año a año El déficit Cuantitativo Que es el primero Que te referir El cualitativo Ha ido creciendo ¿Por qué? Distintos motivos De Mi visión Por la falta De un proyecto Integral De acceso A la vivienda Que va a abrir A todos los sectores Hubo esfuerzo Quizás De los distintos Gobiernos Estos años Hubo mucha Inversión privada Como lo vemos En los áreas Particular Y en general En el país Pero bueno Tanto una Fue insuficiente Y ineficiente En el caso Del estado Con distintos planes Pero nunca Un proyecto integral Y en el caso De la inversión privada Dirigido a un sector Más Inversor Real estate Y no A la verdadera Déficit Que es el sector Medio Medio bajo Hay un nuevo plan Que la verdad Que nosotros Apoyamos Que tiene más Que ver Con Con un plan Integral No hablo Solamente De un cambio Que tenga que ver Con el gobierno Sino un Cambio de decisión De política Cambio Como me gusta Por ahí Decirlo Un cambio De paradigma Que hace a que Se empiece a entender A la A la vivienda Como Bueno Como lo que es Una Casi te diría La base Piramidal De lo que es La familia Y la familia De la sociedad Esto Dicho por economista En otro momento Tampoco No por ecosocial Sino Dicho por economista Y la verdad Que el estado Como te decía Era ineficiente E insuficiente Insuficiente Por la inversión Ineficiente Para ejecutar vivienda Y atender esto Y realmente El sector privado Es el que mayor Tiene Tiene que Impulsar La dinamismo Pero tenía que haber Variables O variantes Importantes Para atender esto Este gobierno Ha decidido Creo que En este caso De alguna manera Un plan Creo que es muy parecido A los planes Que llevan adelante Por lo menos Los países latinoamericanos Ni siquiera Te digo Países Del primer mundo Que tiene que ver Básicamente Una política De ahorro Subsidio Y crédito Para atender Casi todos los sectores El sector Que no tiene Ninguna capacidad De ahorro Ni con subsidio Llega Bueno Tendrá que ser Atendida Por el estado Pero la realidad De lo que ha pasado Por ahí Estos años Es al no Al no poder Atender al sector Medio Medio Abajo Con crédito Con poco De ahorro Que pudieran tener Con su propia capacidad De pago Dando plazo Y obviamente Condiciones Quizás El estado A través De la vivienda Social Penetró Para abajo Digamos O sea Esa vivienda Se la construía Al sector Que tenía Alguna capacidad De repago Y no Al sector Que no tenía Ninguna capacidad De repago Este plan Está en marcha El cambio Es profundo De entender Que De entender Que hay crédito Por primera vez En mucho tiempo Hoy hay crédito 20, 30 años ¿Coincide con esto El boom Del crédito hipotecario O es un poco Una frase hecha? No A ver Coincido Porque lo vivo Me toca por De los dos roles Mi rol Grimero empresario Yo estoy Aparte De otras Funciones que tengo Yo presido La comisión De desarrolladores De la cámara Argentina Nacional Por lo cual En este año Y medio He estado En permanente Contacto En mesas De trabajo Con el gobierno Nacional Y tengo Los números Y tengo El relevamiento Gobierno Bancos Desarrolladores Atendimos Todo un plan Que se fue Moldeando Que tiene que Con rebaja Impositiva Con crédito Con un montón De aristas Abortar Abortar Perdón Muchas más Que atender Y lo vimos El crédito Salió Existe Hay números Récord Creo que Terminó con 9 mil millones El mes De diciembre Y bueno Creo Que se pretende Llegar a 15 mil millones Mensuales Y esto que parece Mucho Es bajísimo Igual Mensual En el año No tengo la cifra Vos pensás Que Argentina Tenía En el 2017 O 2016 Perdón Terminó Con 07 08 Del PBI En créditos Hipotecario Me refiero Y te doy Ejemplos De América Brasil Es 4 Ecuador 5 Perú 3 y medio Uruguay Mismo Creo que son 3 Chile 25 Obviamente Más evolucionado Eso implica Que Argentina Tiene que llegar En corto plazo Creo que la meta Del crecimiento Es un punto De PBI Por año Por lo cual Es duplicar Más que duplicar El crédito por año Y exponencialmente Y tiene Un ámbito Mucho para crecer Y una demanda Como decimos Tenés un déficit Tenés la La necesidad O la demanda Tenés Niveles de ingreso Acorde Para una Toma de crédito Porque tiene que ver Con plazo Y tiene que ver Con algo Que es difícil Por ahí De explicarlo O me gustaría Explicarlo Que tiene que ver Lo más importante Para que haya crédito Hay una moneda De alguna manera Que acompaña Que es la La creación Normativa De la UBA Unidad de valor Adquisitivo Que de alguna manera Permite un valor Presente De la tasa Crediticia Menor Que lo que era La tasa Antes Desde el modelo Tradicional En un país Inflacional Como el nuestro No sé si conocés Pero si querés Te lo explico Rápidamente La UBA Acompaña La inflación O acompaña El costo de construcción No de construcción Perdón Acompaña la inflación Si hoy Creo que se publicó 24.8 Por eso Fue lo mismo Que la inflación Y vos decís Bueno Como vas A tomar algo Que va a aumentar 24% Pero bueno En principio Todo producto Aumenta Más o menos Este valor Los salarios También De la misma manera Y bueno Tiene un topeo Que es el Que no puede aumentar Más que el 10% De lo que es El coeficiente De variación salarial Pero eso Le permite Que vos Tomes un crédito En UBA Te permite Que tengas Una tasa Muy inferior Si no la tasa Sería por lo menos La inflación Y los plazos De estos créditos Hipotecarios Para el ciudadano Para el laburante Para la clase media Bueno Hoy hay crédito Hasta 30 años Yo creo que Esto va a ser Difícil sostener Pero 20 años Ya creo que Es algo consolidado Hoy Hay una mesa De oferta A nivel nacional Donde integran Los bancos públicos Nación En primer orden Bueno Y otros bancos Que no están Como el VAPRO En provincia El Banco Ciudad Pero también Hay ya Creo que hay Nueve bancos privados Involucrados En esta mesa De oferta Los bancos Más importantes Que Que están vinculados Están Obviamente Concediendo crédito Otorgando crédito Pero Acá viene La problemática Y que Que tiene que ver Con nuestro sector Y con nuestra industria Esto de crédito Es como De golpe Cuando Sale y rompe Un crédito Para mucha gente Que no No había visualizado No había Tenido la posibilidad De comprar ¿Qué hace? Sale y compra Y entonces Alguien vende Y Este sector A la que Nos referimos Que es el sector Medio 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 No hay Bueno Quizás El sector El sector No ha ido Construyendo Para esto Que hace Hay falta De oferta Ahí Ahí quería A ese punto Quería llegar También Veía en una entrevista Que explicaba Esto de que La necesidad Esa demanda Si Hay gente Con crédito En la mano Que le resulta Muy difícil Cerrar una operación Con crédito Tarda dos meses Y por ahí También habrá Escuchado Que en diciembre Hubo Con este rebote Del dólar Hubo gente Con operaciones Concretadas Que no la pudo Materializar Y bueno Todo eso Se tiene que Acabar De alguna manera La verdad Que la construcción Tiene que ser en pesos Es en pesos En todo caso En una moneda constante Como puede ser el uva Y va a haber Que hay que vender en uva Y no tiene nada Que ver el dólar Que está muy No sé si volátil Pero está muy Volátil Porque la gente Está pensado Siempre en dólares Y la verdad Que la construcción No tiene nada Que ver con dólares Te diría Que el único insumo Que todavía cuesta Entender y comprender Que es la tierra Que el dueño de la tierra Lo mide en dólares Y siempre tiene Presenta en dólares Pero lo demás Desde el ladrillo Desde lo que se te ocurra Todo Debe ser una industria Que puede tener Autosuficiente Con insumos nacionales Por lo cual Uno de los insumos principales La mano de obra Sí Y el resto Todo se fabrica nacionalmente O es casi marginal Lo que tenga que ver Con importaciones Por lo cual La costumbre De no tener moneda Quizás Como reserva Todos miremos En dólares Pero tiene Estos desequilibrios Yo me gusta Todos decimos ¿Cuánto vale El metro cuadrado en dólares? Y la verdad Que yo Me canso de decirlo La verdad Que no tengo ni idea Tenemos que llegar Algún día Hablaremos en uvas Y bueno Y si no Será en pesos Obviamente A valores constantes Porque si no Obviamente En inflación No puede dar Siempre los mismos pesos Pero La verdad Que son dos monedas Diferentes De hecho En los últimos 10 años Hubo un aumento En la construcción En dólares Es fenomenal ¿Por qué? Porque los insumos Por la inflación Fue más alto Que lo que fue Subió el valor del dólar Y te lo prueban Yo te digo En Chile La unidad Que yo te digo Esta uva Es casi una copia De la unidad De cuenta Que tiene Chile Hace muchos años Que también La crearon En un proceso Inflacionario Que tuvieron Hace muchos años Es casi moneda corriente Casi una moneda Es una moneda El chileno No piensa en dólares El brasileño tampoco Pero me refiero En este caso El chileno Piensa todo En UF Hace Te cuento una anécdota Hace dos o tres meses Vino una comitiva De desarrolladores Importante En Chile Son muy importantes Los desarrolladores Porque el Estado No construye Todo es a través De desarrolladores Vinieron Fuimos a almorzar Yo como autoridad De la cámara Recibí Y empezamos ¿Cuánto vale El metro cuadrado de acá? Bueno Las típicas charlas Y yo le explicaba Cuánto Varía en Buenos Aires En este caso Porque si no Para ello era mucho Más difícil En dólares Y ellos para Para explicarme Cómo estaba Santiago O para traducirlo Tuvieron que traducir A cuánto era una unidad F La unidad de F Y yo traducir la doble Para decirme Es tan caro O es tan barato O cómo está Por eso tenemos que llegar Y es una cuestión Cultural Creo que de Argentina Más allá del rubro Es cultural Pero para la construcción Tenemos que Tenemos una unidad Hoy ya tenemos Una unidad Que nos permite Porque la uva Es para la construcción Así que yo Me gusta Que lentamente Tengo que hacer La cultura De hablar en peso A valor constante Que sería la uva En cuanto al desarrollo Al crecimiento Hacía referencia En otra entrevista También Que pude ver Este desafío De Quizás una empresa O una constructora De salir De la zona De confort Del centro Y apostar A crecer Un poco Fuera Quizás De lo que es El macro centro Cuanto más Se puede hacer En Rosario Y cuánto Se podría hacer Fuera del centro O en En el gran Rosario Bueno A ver La visión Que tengo yo Y ahí Si te Te hago una introducción La empresa Esta visión Que yo veo Del desarrollo Que tiene que ver Con que Todo este Núa Este cambio Paradigma Ha hecho cambiar Desde el Estado Pero también Creo que tiene que cambiar El constructor O el desarrollador Yo creo Fuertemente En los desarrollos Integrales En escala Donde Generás Un valor agregado En distintas zonas Eso es desarrollador Construir Entre medanera En el centro Construir un edificio Que también lo hemos hecho Desarrollar Y darle valor agregado A algo Y creo que Este nuevo Cambio que digo Que tiene que ver Con crédito hipotecario Que tiene que ver Con financiamiento intermedio Que te va a dar un banco O con el mercado Futuro ¿Sí? El mercado Requiere un profesionalismo Requiere Toda una formación Diferente Y requiere una estructuración Que para eso Tiene que tener Una escala Yo le digo Una envergadura Suficiente Que te amerite Poder tener Tu equipo Profesional de acorde Bueno Prepararte Como para Tu inversor Va a ser un banco O al mercado No es Quizás como En los fideicomisos Pero hay gente Que tenía algún excedente Y va a entregar Al dinero Digamos Inversor es menos No menos preparado Pero si Más tranquilo El inversor ahora Con quien te va a financiar La construcción Para que después El consumidor final Te compre O sea Va a tener doble exigencia Desde el inversor Que es un inversor Mucho más preparado Mucho más profesional Que va a ser Un mercado financiero O el mercado Ursátil O el mercado De valores Que va a Esto termina En estructuración Y por otro lado El demandante Ya es el consumidor final No es el inversor Que lo compro Me lo guardo Después lo alquilo Por lo cual Va a comprar Su bien más preciado Que le va a costar Mucho pagarlo Por lo cual Va a ser mucho Más exigente Por lo cual Requiere entonces Otra estructuración Diferente No digo que sea Diferente Entonces Requiere Envergadura Las ciudades Crecen Mientras crezcan En forma ordenada El centro Es una variable Este Que después Se van expandiendo Mientras tengan Su conectividad Su propio Este Esparcimiento De educación Todo Rosario Asimilarlo a Capital Capital tiene En otro tamaño Pero es lo mismo Rosario es muy parecida A Capital Federal Por la zona Que la rodea Porque tiene La misma formación Y Rosario Tiene que crecer Tiene un montón De lugares Para crecer En el norte En el sur En el oeste De alguna manera Sin Necesariamente Diciendo como En algún momento Se fueron de la ciudad A vivir a Funes O Rosario Me refiero A un Rosario Bueno El límite Rosario Integrando Todo como un gran Rosario Y si creo Que Rosario Tiene mucho Para crecer Rosario va a crecer Muchísimo Los próximos 15 años Rosario va a ser La ciudad Apreciaciones económicas Por un montón De cuestiones Donde está Por la institucionalidad Que tiene Que va a avanzar Mucho más rápido Que el resto del país Que todavía La tiene que recomponer Por lo que conoce Por los puertos Por toda la diversidad Que tiene Rosario Rosario en los próximos 15 años Va a crecer De una manera Que ni nos imaginamos Viene creciendo A ese ritmo Y va a crecer Mucho más Y la realidad Que Tiene que nacer Y están naciendo En los lugares Va a haber otra conectividad El metrobús Que se va a extender Hasta el límite De la ciudad Hacia el norte Las distintas avenidas Que se están reformulando Hacia el oeste La zona sur Con fortalecimiento Que hace el Estado En general Y después viene el privado Así que si creo Fuertemente Creo que el desarrollo De hecho Nosotros tenemos Dos desarrollos Muy grandes Uno está en la zona norte Y en la zona sur Tengo cosas En el centro también Pero Pero no del tamaño Pitu Fernández Nos decía El pasado jueves La diferencia Entre crecer mucho Y crecer bien Que Rosario Tiene que crecer Pero que tiene que crecer bien Sí Coincido 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 Acá Rosario Ha cuidado Bastante más El urbanismo Que en otros lugares La verdad que Por eso te refería Que independientemente De política Nada Rosario Tiene que gozar De una institucionalidad Desde hace muchos años Creo que el rosarino Ya está acostumbrado Y no lo permitiría Diferente al resto del país Me toca estar en Muchas provincias Me ha tocado Todos estos años Y la verdad que Gracias La verdad que Está muy lejano A nosotros No me refiero a Capital Que es lo que vemos Estamos Estamos muy alejados No institucional Institucionalidad El rosarino es diferente No lo hubiera permitido Tuvimos gobernantes Que nos pueden gustar Más o menos Pero la institucionalidad El respeto a las instituciones Es un valor agregado Que tenemos Creo que hace el rosarino Estoy convencido Hemos tenido Crecimiento Caída Suba Pero el rosarino Hay un empuje Por lo cual Coincido con lo que me decís Tiene que ser Ordenada Bien Y creo que el rosarino Ha crecido Bastante ordenada Se ha cuidado bastante Eso Hay que Salir del espacio confort Como decís vos Y me gusta decirlo Y bueno Irá desafío nuevo El primero El más arriesgado Después viene Lo concéntrico Que también va a avanzar Pero bueno Creo que vamos En ese camino Estamos en vivo Son las 20.32 En charlando Con Ricardo Griot El actual vice De la Cámara Nacional En Mundo Construcción Hacemos una pausa Y después Seguimos con la segunda parte De la entrevista Espacio Publicitario Transporte Barcelona Unidades de larga distancia Para el transporte diarios Equipadas con seguimiento Satellital Las 24 horas Nuestro centro De control de tráfico Monitorea Permanentemente La ubicación exacta De su carga Y el tiempo De llegada A su correspondiente destino Logrando así Su mayor tranquilidad Su producto Se entregará seguro Y en los tiempos acordados Pasco 350 Rosario Teléfono 4822 182 482 4987 Transporte Barcelona Señalar SRL Fabricante certificado Y distribuidor autorizado De Avery Denison Para señalización vial Y de seguridad Fabricamos carteles Señales Ménsulas Pórticos Columnas de alumbrado Y estructuras metálicas Distribuimos láminas reflectivas Tachas reflectivas Y sistema de impresión digital Traffic Jet Presentes en proyectos De infraestructura Minería Petróleo FFCC Y gasoductos En todo el territorio nacional Nuestros clientes Dirección nacional De vialidad Vialidades provinciales Municipios Comunas Concesionarios viales Y empresas constructoras Dirección Brasil 151 Rosario Teléfono 457 4577 Señalar ICRL Estación de servicio Oil De Laboranti Sociedad Anónima Lubricantes Combustibles GNC Servicio de bar Las 24 horas Envío de combustibles A granel en destino Aceptamos tarjetas de crédito Ruta Provincial 18 Y Nacional A012 Piñero Teléfono 492 7241 Estación de servicio Oil JMN Especial Tis de Argentina Sociedad Anónima Venta de escorias Fabricación y ventas De productos De última generación Para estabilización De suelos Control de polvo Y bacheos Producto Das Sil Y Das Sil Place En todas sus variantes Para calles Accesos de Cantris Y entrada Para campos JMN Especial Tis de Argentina Sociedad Anónima Parque Industrial Comirsa San Nicolás Teléfono 0336 4461009 0336 466 5681 Fin Espacio publicitario Llamá al 5300 961 Línea directa Pop Radio 961 Rosario Mundo Construcción Jueves de 20 A 21 Por Radio Pop Con Tati Paul Troni Y Fabián Caporalini Bueno, seguimos En vivo En Mundo Construcción Le pregunto a la productora Si vamos bien Excelente Ahí se va Bueno, muchas gracias Bueno Continuamos Hablando con Con Ricardo Con Ricardo Griot Me quedé con una frase Que un poco Supongo que definirá Su empresa Y Sus desafíos Y que No es una frase larga Pero que tiene dos palabras Contundentes Como Primero la pasión Por algo Y bueno Después la La humildad Necesaria Para Porque por ahí La pasión Sin la humildad Un poco define La empresa Los desafíos Y el horizonte De De Pecam A ver Si La verdad que Lo nuestro Es una empresa familiar Hoy Vincula Mis dos hermanos Mi cuñado Y Yo Mi padre Digamos Ya está retirado Si Y La verdad que No Siempre Nos transmitió La Pasión Por Yo Hace poquito Hicimos una presentación De un producto Y decía que Mi padre Dejó Algunos objetivos Hace 30 años Porque Pecam Tiene 30 años Y nos convocó A Porque unió Sus dos pasiones Nos convocó Éramos jóvenes Chicos Se separó De una sociedad Que tenía Y decidió Unir sus dos pasiones Y así lo contaba Las dos pasiones Eran el trabajo Y la familia Entonces Seguimos con la misma cultura Y bueno Y después Eso Nos gustan O me gustan Y le transmito A mi socio Y Que es Emprender Desarrollar La verdad que Nos gustan Los desafíos Nos gusta Generar trabajo Generar actividad económica Muchas veces Te chocás En Argentina Contra distintos obstáculos Y iba a decir Para que empiezo A invertir de nuevo Pero la verdad que En este sentido Creo que es Como decís Un poco La humildad De entender Que siempre Como ves Estoy trabajando A esta hora Y vengo de trabajar De todo Y la pasión Por desarrollar Este Me gusta Y nos gusta mucho Generar Trabajo Sinceramente Esto no es una frase hecha Me gusta decirlo Creo que Nos gusta Muchísimo Que cada año En la fiesta De la empresa Haya más gente Vinculada A distintos proyectos Porque nosotros Ya conformamos un grupo Y tenemos Distintas Inversiones Pero una vez Al año Unimos a todo Y cada vez Hay un montón Que ya ni conozco Yo no la alcance Ni a conocer Pero eso La verdad que Una de las satisfacciones Este Más grande Que tenemos Y bueno Estamos en Argentina Siempre es difícil Siempre es difícil Los desafíos Pero bueno Será también Porque somos muy Pasionados Y muy latinos Si Yo creo que si Estamos acostumbrados Nos gusta esto Y bueno Lo ponemos Yo creo que Todos los días Si te levantas Con ganas De hacer algo mejor Lo vas a poder hacer A veces te Podés A veces no Y bueno Todos los días Empieza uno nuevo Diferente Y todos los días Si empujás La rueda va a seguir avanzando Ese es el lema Que tengo yo Por lo menos Y así lo miro Si Nos quiere contar Los desarrollos Recién en la pausa comercial Nos detallaba Los proyectos Bueno Que se están llevando a cabo Y algunos Que se van a llevar a cabo En diferentes zonas De la ciudad Bueno Brevemente Como te decía Yo hace un tiempo Si bien nuestra empresa Es más constructores O la pública Como decís Vi que este cambio Venía y generó Una unidad de desarrollo Que es propia Propia Cuando digo unidad de desarrollo Tiene que tener Toda esa estructuración Que te contaba antes Y tengo esto propio Porque Desde el proyecto La comercialización La notaria Lo legal Está todo integrado Porque bueno Tiene que haber una interacción Muy profunda En entender Al nuevo Al nuevo mercado Al consumidor Y permitirlo adecuar Y proyectar Por eso Fuimos tomando posición Sobre tierras Importantes Que permitirán esto Y tenemos Tres proyectos Tenemos varios Pero tres son Los que están En forma integral Uno es en Zona Sur Que estamos Que es en El batallón 121 Que es Aparte del desarrollo Inmobiliario Ahí hay Una gran reestructuración Que ha hecho El gobierno provincial Una gran inversión Entre otras cosas Un gran parque Público No sé si lo conocen Pero Cuando lo conozca Mucho La sociedad La va a hacer Como propio Lo va a tomar Como propio Y el museo El deporte Y la funcionalización Bueno Todo el desarrollo Inmobiliario Que está Finalizando ese proyecto Estamos asociados Con dos grupos Buenos Aires Y estamos Llevando adelante Con una sociedad Que se llama Disur Que formamos parte Con dos grupos Muy importante De Buenos Aires Ahí son Más de 120.000 metros cuadrados Que se van a Desarrollar Y hacer Que va a cambiar La realidad De la zona Que ya ha cambiado A través de la inversión Del Estado En zona norte Tenemos dos proyectos Uno El más grande Que es En el límite Con Rosario En el parque De la cabecera En 14 hectáreas Y media Urbanas Que están digamos Desde la ruta Hacia el río Tengo un proyecto De una mini ciudad Como por ahí Será en algún medio Que se llama Mío Desarrollo Urbano Que en distintas características En más de 47 Edificios De 3 pisos A 30 ¿En qué fase está eso? En esa fase Está en proyectos Todo En la obra En la infraestructura Hecha casi todas ya Te diría Las más importantes Están hechas Y lanzada La primera etapa Te he previsto 5 etapabilidades La primera etapa Son 270 unidades En 4 o 5 Módulos diferentes Condominio PH casa Otro condominio Unas casas individuales La primera etapa Tenemos todo un plan maestro Que estamos desarrollando Para el cual Ya se inició la construcción Y ya Se está comercializando Eso estamos Con financiamiento propio Estamos a punto De cerrar financiamiento Con el Banco Nación Para que la gente Pueda comprar Desde el pozo Con crédito De Banco Nación A 30 años Te diría que Los próximos días Están firmándose el acuerdo Y bueno Hay una gran Expectativa Y una gran demanda De la gente Sobre todo La posibilidad De comprar Desde el pozo Con crédito Porque Ligado a lo que te decíamos Antes De que si no va a haber burbuja Ya se nota Y necesitamos incrementar La oferta Y eso es con construcción Nueva Esto está claramente Preparado para eso Así que ese proyecto Está ya lanzado Muy Muy en marcha El tercero Es También en zona norte Bueno Este proyecto Son 250.000 metros cuadrados Digo para que entendamos La magnitud Que se va a desarrollar Ojalá rápidamente Pero en el tiempo Tiene convenio urbanístico Y se va a permitir eso Y el tercero es Lo que es Lo que era Viejo Tiro Federal Y Banco Nación En Bueno Y con En el proyecto Que te decía antes Estamos La desarrolladora Y constructora Es Pecanzola Y en este Estamos con una empresa Cordobesa También especialista En esto En desarrollo En un proyecto Que Poco más chico Pero menos importante Para la zona Me toca vivir En esa zona Y le va a cambiar Le va a dar Un valor agregado Muy importante Son Serían cuatro Cuatro manzanas De Rondó Que está frenada Que de alguna manera El tiro federal Cortó Las calles Cortó la ciudad O aisló Todo de alguna manera La ciudad Esto va a ser integrado Con una calle en el medio Un proyecto muy lindo Que también va Para sectores medios Procrear Y sectores medios Y que van a dar Que están saliendo Alrededor de De 550 Algo Algo Ya Pensándolo Más allá de esto Que es una realidad Y es un proyecto Concreto ¿Qué le gustaría Emprender En este 2018 Más allá De lo que ya están haciendo? Tenemos otro desafío Que también lo estamos haciendo Pero está a punto De inaugurarse Que me parece importante Decirlo Porque bueno Argentina También viene muy atrasado Con Con tecnología Y a tecnología Y a la construcción Me refiero ¿No? Y esto En un espacio de construcción Y vale decirlo Y el año pasado Iniciamos Un Un proyecto Un sueño complejo También Asociado Con el grupo Braico Un grupo muy importante De San Lorenzo Y el grupo Y CRED de Holanda Estamos Invirtiendo Y Creando Una fábrica Muy importante Que ya la vas Te lo digo el nombre Porque ya la vas a Conocer Que está a 12 kilómetros Sobre autopista Sí, la vi Una fábrica De hormigón celular Cubra una autoclave Que es Un producto Que ya Moderno Para nuestro sector Con un montón De prestaciones Y básicamente Que viene a Buscar la eficiencia En materia De construcción Porque bueno Va a terminar en paneles Que acá no se han utilizado nunca Y que se llama Brimax Que va a salir al mercado En marzo Tenemos suerte De inaugurar Y la verdad que Este año Entre otras cosas Que tenemos Es un gran desafío Porque nos metemos En el sector industrial Fuertemente Creemos que va a ser Muy exitoso Hemos invertido Muchísimo Muchísimo Y bueno Y seguramente La verdad que Más allá de que La constructora Tiene proyectos Muy importantes Y envergadura Que estamos participando Cotizando Y contratando Estamos con un avance Muy grande en capital Y obras por todos Lados Y por todos Varios lugares del país Y consolidar esto Como desafío Los desafíos Muy importantes Avanzar en el desarrollo Creo que es el año El desarrollo inmobiliario No recuerdo Cuántas fuentes laborales Había Y Es bastante Creo que hoy Estamos dando Más de 1200 En forma directa Indirecta Se me explica La construcción Genera mucha actividad Mucha Puesto directo Indirecto Este año Que bueno El año pasado Que se fue Hace un par de semanas Uno de los indicadores Marcaba que El empleo Que había aumentado En el sector Que había aumentado Era En la construcción Perdóname Es la actividad Más dinamizadora De la construcción O sea Cuando la actividad económica Crece La construcción Crece más Y genera mucho empleo ¿Sí? Me gustaría Que sea más formal ¿No? O sea En mi sector Hay que decirlo Hay que avanzar Todavía un poquito Más en la formalidad Y no digo Los grandes proyectos De hecho que sí Pero bueno La construcción menor Por ahí es informal Pero Pero bueno Es una industria Que tiene que avanzar Tecnológicamente Como te decía Pero que tiene Una fortaleza Y tiene todo para crecer ¿Por qué? Porque Argentina Adolece Un grave déficit En infraestructura Y un grave déficit En vivienda Tanto en infraestructura Productiva Como social O sea que Lo digo Está como un mensaje A empezar Lo inviertan Porque tienen mucho Para desarrollar Así que invertir En equipamiento Capacitación En formaciones Una tarea difícil La profesionalización En la construcción Pero bueno Apasionante ¿Cómo definiría El sector financiero Y el mercado De la vivienda En nuestra ciudad O un poco más allá ¿No? Gran Rosario Si se quiere El sector financiero En nuestra ciudad Todavía Está muy apagado Relacionado Con crédito hipotecario Quizás Ahí No estamos logrando Tener el propio Empujero Ahí Quizás Porque Tengamos un banco Municipal Pequeño En el sentido Que no tiene patrimonio Y no puede ser Un banco activo Con crédito hipotecario Y con esto Un mensaje Para que Que lograr Que hay que buscar Un mecanismo Para poder lograr Capitalizar Porque indudablemente Estas políticas Los bancos públicos Tienen un rol fundamental Y se nota Con el Banco Nación El Banco Vapro Y el Banco Ciudad En Capital ¿Sí? El Banco Municipal No tiene patrimonio Como para poder Prestar a largo plazo Es muy técnico esto Pero bueno Es un desafío Lo estamos hablando Y lo demás Son todos Casi sucursales Por lo cual Todavía Estamos Mucho Con la política Que decidimos En Buenos Aires Yo estoy en Buenos Aires Y yo estoy formando Parte de la decisión De esa política Financiera Pero bueno Rosario tiene tanto empuje Que seguramente Lo absorberá A través de Los propios desarrolladores Que van a ser El gran impulsor De juntar Lo financiero Hoy hay que impulsar Proyectos Para que Es un impulso de crédito Para que impulse A la gente A poder comprar Y el intermediario Justo Es el desarrollador El que tiene que Vincular esas partes Y la medida Que un banco Le lleve el negocio Se va a adecuar Más fácil Es difícil Que te vengan a buscar Para potenciar esto Como en Buenos Aires Si lo hacen Pero bueno Yo creo que Acá fuertemente Tiene que haber Un involucramiento Del sector empresario Empujar La verdad que Hay una decisión Importante De los bancos De ADEVA Y ABA Que yo tengo Me toca estar Vinculado En entender Que el crédito Hipotecario Es la variable A crecer Claramente Como te decía Ven una Una variable A crecer Obviamente Tienen que crecer Los depósitos También Para que haya crédito Tiene que haber Fondeo a largo plazo Que no lo hay En Argentina Creo que lentamente Va a haberlo Y bueno Muchísimo para crecer En Rosario Con crédito No se está construyendo Nada Ni se está vendiendo Nada Más que usado Con crédito Hipotecario Te diría Que el primero Que va a aprobar Bancolación Va a ser el nuestro Y el mercado Inmobiliario Más allá Del sector financiero ¿Cómo lo definiría? Y bueno Digo También tiene que ir Cambiando ¿Sí? Se tiene que ir Adecuando El mercado Inmobiliario A mí me gusta Hablar de más De construcción Que de inmobiliario Yo No Siempre me cuido De no Hablar Del mercado Inmobiliario En general Por lo menos Del mercado usado Porque no tengo Ni valores Ni referencia Ni tengo la realidad Me refiero Al constructor Al desarrollador Tiene que ir Adecuándose Y basándose En que Tenemos que Entender Ese cambio Que te decía Antes Cambio paradigma Tenemos que empezar A desarrollar Y a construir Para el sector medio Para un mercado objetivo No donde queremos Donde necesita No lo que queremos Sino lo que van a poder comprar Y lentamente Se va a ir adecuando Rosario siempre Tuvo una fortaleza De constructora De empresa De familia Constructora Que Bueno Lo digo Y a veces Soy polémico Salir de ese espacio Conforo Y mandar un pasito más Y animarse A hacer algo diferente Porque el desarrollo En este coche Yo te digo Es diferente A lo común Pero Como te dije antes Rosario va a crecer tanto Que rápidamente O sea Nos readecuamos Los locales O vendrán Otros A absorber El mercado El mercado está Así que creo que Un poco más lento Que quizás Lo que En otros lugares Pero va a ir cambiando Bueno Ricardo La verdad que Muy interesante Para cerrar Ya le voy a preguntar De River Pero Simplemente Desearles Un gran año A usted en lo personal En su empresa En su empresa familiar Ayer leía En el libro La capital Que 800 familias En una iniciativa O en un programa Plan entre Nación y provincia Habían accedido A su casa propia Además de La mano de obra Y el empleo Y todas las fuentes Que evidentemente Se les dio Para poder construir Esas 800 casas Se le cambia la vida A mucha gente Y bueno Son empresarios Argentinos Que apuestan Por nuestro país Y en definitiva Creo que si les va bien A ustedes Nos va bien a todos Es un poco Filosóficamente La idea De que podamos Vivir mejor En todos los aspectos Que podamos Día a día En este Hermoso País Que tenemos Si Tomo lo que decís Yo creo que Esto Salgo de la construcción Y hablo en general Hay que reivindicar O tratar de reivindicar No alguno El rol del empresario Que está La verdad que está muy Mal visto Algo han hecho O hemos hecho Los empresarios Para que sea así Pero bueno Insisto Rosario creo que es diferente Me toca estar en Trascender También Un grupo de Trascender Que es un grupo empresario Y hablamos de esto Y hablamos que La verdad que yo Yo considero Al estar tan Este Vinculado Vinculado nacionalmente Internacionalmente También Porque formo parte De la FIC Empieza De los señores De diferentes Hay de todo También Pero en general Es muy comprometido Muy comprometido Con la ciudad Muy comprometido Con los valores Que te decía Y hay que reivindicarlo Porque a veces Este Los generales De la ley Abarcan Y en estos últimos años Por ahí El empresariado No ha pasado Por su mejor momento Quizás porque Han sido momentos complejos Pero la realidad Que esa pasión Que por ahí Yo te transmitía Que tengo yo La tiene mucho General empleo General trabajo Es mucho Que te ponían Estar retirados Están trabajando Y hablo Gente muy grande Mucho mayor que yo La verdad que En algún momento Debemos estar En la escala De la gente No sé en qué lugar Penalizado Tenemos que salir Pero bueno Hay que hablarlo Si no lo hablamos Yo no lo esquivo El tema Pero bueno Te agradezco Los deseos Y bueno Esperemos que Que sea un año En realidad De crecimiento Para el país Y bueno Para todo Y por este bendito país Que tiene todo para crecer Y que nunca podemos O sea Arrancamos Nunca podemos poner Segundo Tercero No sé qué es lo que nos falta Pero sí creo que Tenemos que ir lento Todo Pero continuo Creo que Es el único camino Sin esfuerzo No vamos a salir De la misma manera Que yo digo Primero hay que invertir Y vengo trabajando Hace un tiempo Para ver los frutos Algún día De algo Bueno El país tiene que invertir En muchas cosas No te voy a hacer Porque te voy a hacer Tu programa Si necesitamos una hora más Bueno Esta si es la última Con el Pitu Fernández Fue inevitable hablar de fútbol Sé que es un confeso Hinchas de River Otra de las pasiones Que tenemos los argentinos Bueno Como ve a River Este super River Que volvió a ser millonario Al menos en el fichaje De jugadores Después habrás que ver Bueno Ahí tenés que ver Lo mismo River Volvió a ser millonario Volvió a ser grande Cuando recuperó A la institucionalidad Cuando cambió de dirigente Y todo llega Viste Tenemos El mejor técnico El mejor club No Como lo veo bien La verdad que Como te digo Lo primero Yo soy fanático Pero no No Apasionado Ya no tan fanático Y obviamente Disfruto el momento de River Sobre todo Por el orden que tiene La calidad y todo Pero Todo arranca en el orden Y Incluso salió un libro La máquina Hace Algunos meses Lo presentaron Y Bueno Explicaba un poco Como River Se refunda Después de lo que fue Obviamente Perder la categoría A llegar a ser Campeón de Copa Libertadores Me tocó Verlo Campeón Las tres Libertadores Lo que tuve la suerte Por verlo Un afortunado Y bueno Ya es diferente Y la verdad que Disfruto Voy de vez en cuando A la cancha Y es un placer Bueno Ricardo Griot El actual vice De la Cámara Nacional Ha sido un placer Tenerlo aquí Muy interesante Gracias por su aporte Y Las puertas Siempre Abiertas De este programa Así que Desearle un gran año Muchísimas gracias Igualmente para vos Última tanda Sobre el cierre Y cerramos Espacio Publicitario Transporte Barcelona Unidades de larga distancia Para el transporte diarios Equipadas con seguimiento Satelital Las 24 horas Nuestro centro De control de tráfico Monitorea Permanentemente La ubicación exacta De su carga Y el tiempo De llegada A su correspondiente destino Logrando así Su mayor tranquilidad Su producto Se entregará seguro Y en los tiempos acordados Pasco 350 Rosario Teléfono 4822 182 482 4987 Transporte Barcelona Señalar SRL Fabricante certificado Y distribuidor autorizado De Avery Denison Para señalización vial Y de seguridad Fabricamos carteles Señales Ménsulas Pórticos Columnas de alumbrado Y estructuras metálicas Distribuimos láminas reflectivas Tachas reflectivas Y sistema de impresión digital Traffic Jet Presentes en proyectos De infraestructura Minería Petróleo FFCC Y gasoductos En todo el territorio nacional Nuestros clientes Dirección Nacional de Vialidad Vialidades Provinciales Municipios Comunas Concesionarios Viales Y Empresas Constructoras Dirección Brasil 151 Rosario Teléfono 457 4577 Señalar SRL Estación de servicio Hoy De Laboranti Sociedad Anónima Lubricantes Combustibles GNC Servicio de bar Las 24 horas Envío de combustibles A granel en destino Aceptamos tarjetas de crédito Ruta Provincial 18 Y Nacional A 012 Piñero Teléfono 492 7241 Estación de servicio Oil JMN Especialtis De Argentina Sociedad Anónima Venta de escorias Fabricación y ventas De productos De última generación Para estabilización De suelos Control de polvo Y bacheos Productos Das Sil Y Das Sil Plas En todas sus variantes Para calles Accesos de country Y entrada para campos JMN Especialtis De Argentina Sociedad Anónima Parque Industrial Comirza San Nicolás Teléfono 0336 4461009 0336 466 5681 Fin Espacio publicitario Chamal 5300 961 Línea directa Pop Radio 961 Rosario Mundo Construcción Jueves de 20 A 21 Por Radio Pop Con Tati Paultroni Y Fabián Caporalini Y Fabián Caporalini Llegamos al final 2059 Vamos a entregar En tiempo y forma Como siempre Cecilia Contreras Puso al aire Este programa Nuevamente Con un invitado Con la Nota del Día El agradecimiento A Jorgeína Celia Productora El gran abrazo A mi amigo Fabián Caporalini Vamos a estar El próximo jueves Como siempre en vivo Haciendo Mundos Construcción Por la Pop Que tengan Una buena semana Nos reencontramos El próximo jueves Buenas noches ¡Suscríbete al canal!